hola holita qué pasa tío a tu vida está radiante a ver o arranque seis horas al día si no lo estuviera sería un problema qué tal estáis todo el día para quedando entiendo no si lo que pasa que hoy justo era día libre genial genial sí sí yo tengo tengo a boba y la gente agregada y normalmente se más o menos os tengo ni peosa que era para que hay si eso muchas gracias a ver por eso sí me voy a 7 tier 1 guapetón gracias no van a ti que si yo lo voy para mí va a perder por el vale y vuel lo vi este me gusta a ver si no me hago caquita i can't nade long entrance, nading long entrance no long tp we can't take guns okay pillamos armas y ganamos esto might be pushing city, they know we are two here okay wait wait I can't boom bot lamps I mean it's worth it if I save the vandal, right? yeah yeah porque el yoru se va a pirar ah sí, ya puede ir ande chicos, muchas gracias por el apoyo I'm going back yeah, showers already I'm gonna play here can you watch short? I'm gonna run showers running showers, break it? can you break it, yoru? can you break it, yoru? you are fighting on my zone they can go into the line welcome to my world healthy first I'll be third I'll be third one close back, close back not out sonido ahora sonido no I can't nice one more out one more out uno más fuera ok, go ok, ready? one enemy remain nice beeeena, beena voy a focusear, vale, gente? que quiero que mi hermano de segovia sea que jugamos bien, caño voy a meter flechas si no hay pool de astra, pillo lorbe si no hay pool de astra, no perfecto no hay pool así que lo pillo 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 ыbo de astra cheque bomb peek astra, peek they don't know i dug them i dug them for the blue block jocan 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 poño no la r plutôt reloading moon bot lamps manz nice ahes last lamp ahes pro player with jaz what's out ¿Qué haces con la Jax, tío? Qué asco de ardua, tío. Cuidado, Jax. Cuidado aquí. Hay un gap. Esperamos al drone. Cuidado. Tengo un bot corto. Tengo un bot es malo, creo. ¿Están en el hookah? No, no hay hookah. Vamos a limpiarle. Tindar es coming, eh. Tindar es coming, eh. Tindar es coming, eh. Jettish. Sí, no podemos salir. Nada, no he oído a nadie. Buena. Nada corto. Nada corto. Plante B. Puedo tomar TP y ulti. Ven hookah conmigo. Voy a ulti, ¿ok? Ok. 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 He's only one on site. He's really deep CT. I'm picking CT. One enemy remaining. Take CT. Y'all coming, okay? I have to fly to the r2. Eh... We should stick it and trust me. My bad. My bad. I bet so you run them. Wow. OK. One hookah, he dropped. I lost it. We got order. Let's go. Ahora no hagas suerte, no hagas suerte, hazlo, hazlo, hay un drone, espera para el drone, espera para el drone Ok, vamos Hola buenas, como estamos? Needing backside Estoy en el botón Estoy en el botón Estoy en el botón El Mumbo te sabe a donde ha ido Hola Paula preciosa, un segundo, un segundo, un segundo Un segundo, ok Un segundo, Paula Bueno El ultimo está en CT, no? Right side, low Nice, let's go, nice strike Can you dock lamps? I got the spot I will check them They are pushing long No saben esto, eh Needing outside lamps Go Dead heaven Cuidado detrás, cuidado detrás Cuidado detrás, cuidado detrás We are all on lamps, boys Can you flash after the flash? No piqueras, eh He jumped lamps behind you El looker de mierda este, tío En una troleada se está pegando, el hijo de puta Ay No quiero tirar el pull, tío No 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 Fuldira tardísimo Entras tú, entras tú Two inside It's always here as well There is three here You can TP, just go TP, come TP, one TP Watch out Ok Come A, come A I need I need We are going A Cold up Reloading One buff He pushed up I think he's solo yo estoy encerro yo estoy en el sitio ¿sabes Viper? ¿es una B? ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¡Bomb, bomb! ¡Como te, espérate! ¡Para! ¡Para! ¡No hay Market detrás de mí! No lo sé, una hookah Está me chasing Una arma Plante No sé dónde está, eh Uno estaba por detrás Nice Last unknown Tengo gen I'm going in lamps, sure I'm going in lamps Ok, we're good Va a estar en cualquier lado este tío, eh Maybe Pica tu contact Buena Go Va a luchar larga de B, creo, eh Con los orbes Ahí está No, no Ha tirado shotar en Hardin No creo que esté en Hardin Ha tirado shotar ¿Puedes terminar tu negocio con mi ult? ¿Puedes ejecutar? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? They're running long B long Wait I'm coming late I'm coming late Llego tarde, eh Mmm ¿Uno aquí en hookah? ¿Uno hookah, gente? Ah, vale, no El culpo se va para atrás ¿Ves? I'm watching behind I'm watching behind I'm watching behind I'm watching behind No, 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 no No, 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 no Sorry Okay, okay Let's go Let's go Anything outside city Well, I played everyone I'm watching Hostia, cuidado Just aim Just aim Anything toilet or not? Anything toilet or not? Maybe I'll follow this Sky, can you heal? Sky Heal me Curame, compañero Thank you Uno low One more, I'm low Don't pick Let's go Let's go Let's go Let's go Okay, let's go 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 Dejame primero Baiteame, ¿vale? Okay, okay, let's go Baiteame, baiteame Tratame como si fuera basura Te quiero, coño, más A menor que tres It's perfect Oh, fuck, you saw me I'm first I will charge back side Let's go I'm close Come, 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 come Yep Dead Okay Ya está, hookah Muy pronto llegó el de hookah, tío Se le fue la olla La gana colda, tío La gana colda 100% More, gracias por los cinco meses Yo también te quiero, tío Y kuma Joder, todo el mundo Tío, qué asco Cuánto amor en el canal Parad ya Gracias kuma por los cinco meses Y more por los cinco meses, tío ¿Qué haces en stream ahora? Porque me da la gana Porque puedo, tío Hasta la 30 Qué bueno es Tiene la roja Aunque no te pueda ver por las mañanas Sé que lo sigues haciendo igual de bien Igual abrimos más a estas horas, ¿eh? Saludos de Latam Un saludo a la gente de Latam Rompame la roja ... ... ... ¿Qué es eso? Un más. ¿Naving? Ha ha ha. Buzz. Water Idem, drone. Un short, un Buzz. Buzz. Qué buena a shot ya. ¿Cómo? Last Buzz. Full HP. LOL. Qué locura. Qué cofones. Halvo al cuadrado. ¿Teníais ganas? I think Hookah, I think. Muestro a la derecha, Hookah. Yeah, yeah, yeah. Nice. Get on Hookah. Buen arro. Backside, backside. Ainae. All right, go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Come on, come on. Let's go. I'm going first. Odin, Menta. Let's go. tenemos chicos tenemos la la odin de con la menta cuántos de vosotros podéis decir que habéis y los dicen los hijos de putas meto un cabezado a todos reporte por no trolearla creo que hayamos ganado tú en el momento que hemos dejado de jugar en serio ganamos puesto full tóxico es que son nostrils es que qué te voy a contar a ver el lobby ostia estaba el lobby picantón ostia vaya lobby tú me gusta me gusta